Dime, alma, qué cincela has empleado para que sea yo tu forma. Qué sombra subyace en mi sombra, o qué memoria soy, qué invertebrada conciencia. ¿Has moldeado el aire? ¿Asientes a mis volúmenes, a mis ojos? ¿Acaso sea hijo de tu luz y acaso ese resplandor aterido me rescate de lo inconcebible y me alimente de lo mortal, tu fiebre me unce al ser? Qué extraña potencia, alma, constituyen mis manos, son las tuyas, ¿tienes tú manos? Ven. Dime, oh alma, si es tuyo este silencio, o si son los engranajes de mi cuerpo. Dime, si dictas tú mi sangre o es mi sangre la que te articula. Dime, si eres mortal o sólo sucumbes al azar. ¿Existes, alma, existo yo o soy un arañazo de la nada? Te hablo y no sé a quién. ¿Por qué es tu transparencia mi opacidad? ¿Por qué desconozco tu idioma si en mí converge cuanto hay y me ilumina en soles dispares si recae en mi piel el peso de lo que se aleja? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!